2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola hola señoritas y jóvenes un saludo cordial y darles la bienvenida a la clase de fortalecimiento quien les habla es la maestra Wilma Silvia Tamboyala el tema de hoy vamos a hablar sobre los tejidos el tejido animal y vegetal ponte cómodo que ya iniciamos con la clase de hoy bueno iniciamos es muy importante puntualizar el siguiente término que es la histología es una pregunta que nosotros nos hacemos o nos realizamos que decimos que respondemos que hacemos buscando la respuesta la histología es la rama de la anatomía que estudia los tejidos animales y vegetales así mismo vamos a decir la palabra histología proviene de la palabra griego histos que es el estudio logos tratado no que se concentra en el estudio de los tejidos microscópicos que necesariamente para el estudio de histología necesitamos un microscopio o la biopsia para determinar los distintos organismos que están en nuestro cuerpo o en la vida animal o en la vida vegetal ahora sí puntualizamos el siguiente término tejido la palabra más concreta que es un tejido puedo agarrar una lana y tejer eso también es una de manera artesanal no pero ahora nos centralizamos la palabra tejido en biología son conjuntos de células mi cuerpo de que está compuesto de células miles y millones no la célula tiene un núcleo está compuesto de células que presentan características similares y que tienen una función principal no por eso decimos que tanto en los animales y en los vegetales cada uno de los tejidos cumple una función principal ahora sí puntualicemos los tres sistemas de tejidos que se encuentran en nuestras plantas en los árboles jardines y más se divide en tres el sistema fundamental y el sistema vascular y el sistema epidémico se divide en tres cada una de ellas tiene una función principal y esencial para que las plantas y las plantas y los árboles determinen su crecimiento su desarrollo tanto de las hojas los frutos no ahora sí nos vamos sistema de tejidos lo vamos a dividir en tres sistema tejido función vamos a decir sistema vamos a determinar la protección mi piel que hacer mi sopa que hace protección asimismo en las plantas la epidermis cumple la función de protección de la raíz de la raíz el tallo las hojas las flores el fruto llegando hasta las semillas no es de ese sentido nosotros debemos de entenderlo función démico ahora nos vamos al sistema fundamental nos dice que está dividido igualmente en tres para en quima que nos dice generalmente se presenta o se manifiesta mediante la fotosíntesis no cuando decimos fotosíntesis que la planta necesita que genera su propia alimentación ya que es autótrofa todo ese fotosíntesis lleva por la por la raíz el tallo las hojas así mismo nos vamos con la la que dice colenquima no para qué sirve el colenquima el colenquima nos dice es el sostén flexible en el tallo cuando viene el viento que hace colenquima el colenquima sostiene flexiblemente no al tallo el tallo que sostiene las hojas ahora sí que nos falta es el tercero no mencionamos tres es que el clima no sosténs dígido a mí que me sostiene la columna de la misma situación a las plantas a los árboles que sostiene la raíz y el tallo no para que pueda crecer no y dar un fruto ahora nos vamos al sistema vascular tenemos dos ahí no si lema ahí nos dice conducción de agua y minerales mediante el si lema nos dice mediante la raíz porque es una porque las plantas los árboles y los arbustos y más tienen una alimentación autótrofa mediante la raíz buscan que agua buscan minerales y el floema conducción de nutrientes y ahí nos habla también sobre la nutrición autótrofa no que conduce minerales la glucosa los azúcares no así es como en el cotidiano vivir nuestras plantas nuestros árboles van necesitando de distintos sistemas y tejidos para el crecimiento adecuado no porque para que las plantas y los árboles les hortalizas producen frutos para que nosotros podamos alimentarnos adecuadamente no ahora nos vamos sistema de tejido animal la diferencia vegetal animal la nutrición vamos a hablar nutrición o la alimentación las plantas son autótrofas buscan su propio alimento mientras que los animales y el hombre incluyo ahí somos heterotro necesitamos de que un animal de que necesita si es una vaca necesita de que de pasto de cebada avena y más no si es un animal carnívoro vamos a decir un tigre que necesita de carne de alimentación no va a comer pasto como la vaca o cebada no el ser humano de que necesita necesita de que de verduras de lactosa de carnes y más no ahora si definamos que nos dice sistema de tejido animal están formados por células unidas entre sí y con sustancias o matriz intercelular interconectadas entre ellas no existen cuatro los cuales son los más principales de los tejidos epitelial conectivo muscular y nervioso vamos a decirlo puntualicemos el tejido epitelial que nos dice cómo está presente el tejido epitelial incluye la piel y todas las superficies internas de los órganos que órganos tenemos acá del cuerpo tenemos varias no ya así mismo nos dice protege las zonas del cuerpo que reviste que de que está revestido de células de células que están unidas entre sí ahora que nos dice la piel es una vallera vallera que a la vez nos dice no que está presente que la secreción protección absorción transporte decepción sensorial sensorial si yo hago esto que hago sensorialmente estoy recepcionando que va a ser esto mediante estímulo estoy transmitiendo el dolor ahora cuando nos dice tejido muscular nos habla de que de los tejidos que se encuentra en el tejido animal que hace posibilita la concentración de los músculos que es esto que son los músculos no pueden contraerse que estoy haciendo en este momento se está contraendo o relajarse cuando son estimulados el tejido muscular se clasifica en extraído y cardíaco cuando nos dice cardíaco a que se refiere al corazón no músculo liso que están unidos entre sí donde está presente en el estómago ¿no? ¿no? ¿y dónde desemboca? en el ar ¿no? ahora nos vamos tejido conectivo ¿para qué sirve el tejido conectivo? sirve de soporte de toda la estructura del cuerpo si no tuviera columnas ¿cómo voy a hacer? una masa de muscular pero que no resisten ¿no? tipo títere vamos a decir así ¿qué función cumple? la función especializado de que tengamos ¿qué? hueso sangre cartílago adiposo ¿no? tejido conectivo que están ahí ya dijimos ¿no? el hueso tejido nervioso cuando hablamos de tejido nervioso es un sistema integrador de todas las funciones del organismo ¿no? desde el cerebro y al resto del cuerpo de recibir analizar generar transmitir almacenar toda la información ¿no? desde el momento que nosotros hemos sido concebidos nosotros estamos ¿qué? almacenando información genética a la vez almacenando las emociones que nuestra progenitora o los progenitores eh nos fueron transmitiendo ¿no? y un tejido que no debemos de olvidar que es el sistema nervioso que en sí recibe toda la información si estoy estresada ¿qué va a pasar? el sistema nervioso puede colapsar vamos a decir ¿no? pero nuestro cuerpo manifiesta todo tipo de síntomas ¿no? emociones por eso nos dice el estudio del sistema nervioso es el sinapsis donde se decepciona toda la información se estima que el cerebro humano puede tener alrededor de 67 86 mil millones de neuronas ¿no? pero si nosotros vamos ingiriendo bebidas alcohólicas las neuronas van a ir ¿qué? muriendo ¿no? y el sistema ¿no? sistema digestivo ¿qué va a pasar cuando una persona ha ingerido mucho alimento? va a producir gases ¿no? así mismo nuestro organismo y en el cotidiano vivir las mujeres que están en estado de gestación gracias a un tejido conectivo vamos a decir ¿no? el tejido mocoide que es la unión del condón umbilical con el feto y la madre mediante la placenta es donde va ¿qué? alimentándose ¿no? ya que en medio de la placenta está el líquido amiótico la unión entre el feto y la madre en el momento de nacer donde define los cinco minutos ¿qué hace el doctor? hace un corte ¿no? de la placenta y entre el el ombligo del bebé ¿no? y es de ese modo el niño el recién nacido ¿qué hace? experimenta ¿qué? latido desde ese momento el bebé que busca su propia alimentación ¿mediante qué? mediante estímulos mediante llanto ¿qué más? poniéndose transformándose a ver vamos a decir cuando ira llanto dolor ¿no? pero gracias al método del afgar que define el área de salud todo lo que el recién nacido debe experimentar el color de la piel movimientos llanto todo eso determina el ciclo vamos a decir el momento de cómo el niño va desarrollando el sistema cognitivo ¿no? y es muy importante nosotros debemos diferenciar tejido animal tejido vegetal ¿no? pero a la vez la alimentación del animal y del vegetal ¿no? el vegetal es autótrofo porque ellos buscan su propia alimentación heterótrofo que estamos ahí el ser humano más incluido los animales heterótrofos porque necesitan ¿de qué? de hierbas de animales para subsistir ¿no? para seguir viviendo vamos a decir ¿no? para que su generación se vaya extendiendo espero que el tema de hoy haya sido satisfactorio no olvides la diferencia del tejido animal del tejido vegetal la importancia de cada uno de ellos visita la página del Ministerio de Educación nos vemos la próxima clase 2021 año por la recuperación del derecho a la educación protege los árboles son los pulmones del planeta educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente de la vida de la vida la vida de la vida de la vida el medio ambiente lo que hacía